hola qué tal amigos de mundo x estas son las noticias de hoy comenzamos cuatro boricuas mueren junto a su amigo un doctor quien los había buscado al aeropuerto por motivo de su cumpleaños luto nacional en la república dominicana por tragedia que ha dejado hasta ahora 20 muertos una serie de fuertes lluvias desde el pasado viernes ha desencadenado una tragedia con más de 20 vidas perdidas en todo el país en santo domingo este 11 personas sucumbieron incluyendo tres que se ahogaron en una suv una en un vehículo y tres más que murieron asfixiados en su hogar en la avenida 27 de febrero 20 personas perdieron la vida al quedar atrapada bajo los escombros de una pared de un túnel que colapsó entre los fallecidos en este incidente se encuentra el doctor eduardo cabrera y cuatro amigos que habían llegado desde puerto rico para celebrar su cumpleaños en punta cana aún no se sabe las identidades de los boricuas omar méndez aviles y su hija solange méndez quienes fallecieron cuando la estructura los atrapó en la 27 de febrero así como nancy pie una joven de nacionalidad haitiana quien vivía en el sifón matagorda también perdió la vida en esta tragedia al concluir las operaciones de rescate es el cuerpo de bomberos confirmó que entre los fallecidos del muro que se cayó en la 27 de febrero se encuentran cinco mujeres y cuatro hombres esta dolorosa tragedia ha asumido a la nación en un profundo dolor nos unimos en su dolor república dominicana paz a las almas perdidas y fuerza para los familiares se sigue investigando el caso trágico accidente en humacao causa la muerte de un hombre de 34 años a las 8 y 58 de la noche de ayer sábado se reportó un accidente de auto fatal con un objeto fijo en la carretera número 3 a la altura del kilómetro 88.8 en humacao josué santiago madera de 34 años y quien vivía en yabucoa perdió la vida mientras transitaba en dirección de humacao hacia yabucoa en un toyota corolla blanco del año 2023 el informe indica que la velocidad a la que se desplazaba no le permitió mantener el control del volante resultando en el impacto contra un poste de concreto y su fallecimiento instantáneo debidos a las graves heridas el agente néstor rodríguez de la división de patrullas de carreteras de humacao junto al fiscal miguel gancia estuvieron en la investigación se sigue investigando el caso el incidente de agresión grave en canóvanas deja un hombre herido de bala en una investigación preliminar agentes del negociado de la policía adscrito al precinto de loiza examinaron un incidente en el que un hombre resultó herido de bala en el interior de un negocio en la marginal villas de loiza canóvanas durante las primeras horas de la madrugada según la información inicial cristian sánchez de 29 años sufrió múltiples heridas de bala en diversas partes del cuerpo en circunstancias que se están investigando este fue trasladado a una institución hospitalaria y su estado de salud se describe como delicado en este momento el agente camaño de la división de agresiones del cuerpo de investigaciones criminales de carolina estuvo a cargo de la investigación se sigue investigando el caso identifican a un hombre fallecido en un trágico incidente en el río las pailas de luquillo las autoridades específicamente agentes del distrito de luquillo del negociado de la policía de puerto rico llevaron a cabo una búsqueda en el río las pailas en la carretera 983 a la altura del kilómetro 5.2 del municipio de luquillo tras recibir un reporte a las 1 y 50 de la tarde del sábado la llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre un hombre que se sumergió en el río y nunca salió en respuesta a la policía la división de buzos de fura marítima y el personal de manejo de emergencias estatal se movilizaron para llevar a cabo la búsqueda a las 5 y 50 de la tarde río abajo se recuperó el cuerpo de jeffson román de 44 años quien vivía en la florida eeuu agentes del 6 de fajardo junto con la fiscal karen caló se encuentran a cargo de la investigación correspondiente para esclarecer los detalles de este trágico suceso se sigue investigando el caso jovencita fallece en trágico accidente en la pr 52 en un lamentable suceso ariana carolina flores solís de 23 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 2 y 10 de la madrugada de este sábado en el kilómetro 3.2 del expreso pr 52 en dirección de san juan hacia caguas de acuerdo con el informe policial florelli solís manejaba un suzuki vitara del año 2006 a una velocidad superior a la permitida como resultado de esto perdió el control de su vehículo impactando con una guagua jeep cheroqui negra del año 2023 trágicamente la conductora fue arrojada del automóvil y quedó expuesta en el pavimento los paramédicos municipales al llegar a la escena confirmaron que no presentaba signos vitales la división de patrullas de carreteras del área de san juan junto con el fiscal carlos alonso asumieron la responsabilidad de la investigación para esclarecer los detalles de este accidente se sigue investigando el caso noticia en desarrollo hombre es asesinado a tiros en añasco a las 8 y 31 de la mañana de hoy se reportó un homicidio en la carretera 109 en el barrio corcovada cerca del puente de anones en añasco la información preliminar indica que una llamada anónima al distrito de añasco alertó sobre una persona fallecida en el lugar al llegar los agentes descubrieron a un hombre de aproximadamente 25 o 35 años con múltiples heridas de bala que le causaron la muerte todavía no se ha identificado la víctima agentes del negociado de la policía de puerto rico adscrito a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de mayagüez están en el lugar investigando la situación se proporcionarán más detalles cuando la investigación siga avanzando se sigue investigando el caso dos hombres resultaron heridos de bala en un incidente en aguadilla el distrito policíaco de aguadilla del negociado de la policía de puerto rico investigó un incidente en el que melvin ortega y kenneth cabán gonzález resultaron heridos de bala a las 1 y 54 de la madrugada hoy en el barrio pueblo de aguadilla según la información que se tiene ambos hombres informaron a los investigadores que un individuo con el rostro cubierto y ropa oscura les disparó causándoles herida en el área del codo izquierdo se desconoce el paradero del agresor y los heridos fueron atendidos en un hospital local el agente oscar vadillo bajo la supervisión del sargento josué concepción llevaron a cabo la investigación inicial la cual fue referida al agente yansel zambrana de la sección de agresiones del 6 c de aguadilla se sigue investigando el caso se informó mundo x news